bueno mi gente aquí estamos con otro bonito vídeo para el canal pues espero que se encuentre muy bien a la hora que vayan a ver este vídeo donde quiera que vayan a ver este vídeo en la mañana al mediodía en la noche a la hora que sea pues espero que se encuentren muy bien si van en el carro estacionense para ver el vídeo porque van a causar un accidente y pues que les digo el día de ayer subí un vídeo y pues subí un vídeo y no termine de decir lo que lo que iba a decir verdad me de un tema me salte a otro tema donde estábamos pues con una michelada estábamos con un litro de gallo en la mejor cerveza como ya ustedes podrán saber qué es la mejor cerveza y pues pues ya ya estoy nuevamente con este vídeo el día de hoy verdad verdaderamente verdad pues que les digo estaba en que me quedé del vídeo de ayer estaba diciendo de que pues si mientras el papá de keilin estaba en el hospital pues el otro hijo el chupacabras que le dicen andaba pisteando andaba tomando y toda la cosa verdad y pues eso no se debe de hacer esto sea pues está está mal eso la neta gente que no no tiene gente celebrada y pues que él es siempre como siempre ella se tiene que encargar siempre de todo dije siempre tres veces en un solo ratito un fenómeno y pues bueno la cosa está que dijo que alguien de que iban a ser como 18 mil más no sé qué otras cositas 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 y por todo iban a ser como 20 mil quetzales que se iba a tener que pagar del sanatorio y que keilin sanatorio hospital clínica no sea algo así y pues keilin dijo que lo poquito que ella tenía que lo iba 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 a gastarlo todo ahí y se iba a quedar ella sin ningún ahorro que ya estaba ahorrando para para no sé qué fue lo que dijo aquí por aquí está el vídeo no me voy a buscarlo para orientarme un poquito más orientarme orientar y así creo que es vamos a ver para qué está ahora mismo vamos a no 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 era esto no no era esto pero voy a buscarlo con lo que ahorita tampoco era este pero por aquí va a estar este no era uno de que tenía como 15 minutos no 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 pero bueno no 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 sé dónde está no lo encuentro pero eso fue lo que dijo que en qué es esto santo dios esto sí es sorpresa en pleno 14 de febrero ufa eso sí no me lo sabía bueno discúlpenme nos vamos a desviar un poquito un poquito del tema esto esto está sorprendiendo se me sorprendió ver esto ahora ahorita les enseño en un segundo guau esto sí es como para sorprender vean aquí les enseño ¿se besaron? ¿es en serio? ¿sí? ¿sí se besaron? no si es verdad tengo que verlo otra vez damn si es verdad a su maíz vean santo dios esto sí es sorpresa en pleno 14 de febrero hicieron la cosa que anda el Brian ahí haciéndoles tierra y eso no está bien pero bueno me desvié el tema discúlpenme ese no es el tema el tema y la cosa es es otro pues es de Kaylin que pues se va a quedar sin ahorros dice que se va a quedar sin ahorros sin dinero sin plata y pues que les digo eso no está bien no sé parece que el ah bueno aquí encontré esto ya aquí está aquí está Kaylin pues platicar con ella y decirle que de acuerdo van a llegar pues si se va a hacer eso igual bueno pero hay que esperar también los exámenes para para ver los resultados como va como va a estar como va a estar le duele un mister si puede no puede no puede ir así por ejemplo van a orinar porque no puede caminar la verdad la verdad esto esto si está si está crítico está es es triste en esta situación porque pues imagínense Kaylin ella sola 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 para todo ella sola para todo no hay quien por ella no hay quien le eche la mano quien le ayude la verdad la verdad me da un coraje inmenso con con este wey de Marvin porque como como el gran cobarde la de hija con sus sus niños todos sus sus chamaquitos y Kaylin y Kaylin sola verdad no hay quien por ella la lástima que pues no 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 deja que no me no me no me no me no me no me contesta ni me deja hablar con ella yo como como siempre lo he dicho en los videos siempre lo he dicho y lo lo digo aquí que pues yo quisiera ayudarla pero yo hablar con ella para yo mandarle a ella pero lamentablemente lamentablemente no se puede ella no permite que yo hable con ella nada entonces pues ¿cómo? ¿cómo? ¿sí? mira pues la morena se va a poner el techor mira el techor ahorita se lo va a poner y se lo va a dejar ahí ¿a usted creerlo? se lo va a poner ¿dame? ella lo va a agarrar ella Kaylin tiene una creanme que que ya ratos yo no no le había puesto ¿cómo se dice? no me metí a ver los videos porque pues me la he pasado trabajando llego cansado y de la casa y me voy temprano entonces como que se había dejado un rato los videos atrás pero ahorita estoy viendo estos videos y pues en plena venta Kaylin recibe una llamada a su papá se quebró la pierna se desmayó wow no había visto estos videos pero ¿de quién es esta venta? ¿de Kaylin? Kaylin puso su venta de garage si es así pues que bueno pero wow pero bueno bueno en el siguiente video voy a van a ver lo que lo que va a pasar lo que voy a hacer si se puede ¿verdad? y pues mi gente muchísimas gracias gracias por haber llegado hasta el final de este video espero que pues que se la pasen bien y nos vemos hasta en un próximo video chao un próximo video